Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos aprendiendo sobre las aplicaciones de nuestro celular. En este video vamos a empezar a trabajar con Instagram. Vamos a conocer la pantalla principal, qué iconos se nos presentan y cuáles son las funciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a identificar en nuestro teléfono el icono de la aplicación Instagram. Es una camarita de foto cuadrada, dentro de un cuadradito de color medio rosadito. Lo tocamos con la yema del dedo y se abre la pantalla principal. Bien, nosotros en este video lo que vamos a hacer es repasar solamente qué iconos se nos presentan en la pantalla principal. Entonces, vamos a ver que arriba tenemos un rectángulo, que es este, en donde se presentan diferentes cosas. Vamos a ir por partes. Primero tenemos todos estos círculos. Cada círculo representa una historia. El nombre de la persona bajo el círculo es el dueño del perfil y, por ende, la historia tiene que ver con esa persona y dura 24 horas posteada. Solamente tocando con la yema del dedo vamos revisando las historias. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la palabra Instagram. Tocándola no sucede nada. Tenemos este más, que cuando tocamos ese más vamos a crear una nueva publicación. En este video no vamos a repasar eso, sino que vamos a repasar solamente los íconos. Próximo ícono es el corazón. Cuando tocamos el corazón nos va a llevar a toda la actividad de nuestra página. Y entendido por actividad, quién me está siguiendo, a quién le gustó alguna foto. Miren, yo voy a tocar el corazoncito y me lleva a esta página donde dice actividad. Tenemos actividad de diferentes días, de la semana. Nos va mostrando qué tipo de actividad fue, si a alguien le gustó nos sigue y deslizamos de abajo para arriba. Y con la flecha que está arriba a la izquierda vuelvo a la pantalla principal en donde estaba recién. Es importante que sepan eso. Ustedes cada vez que tocan un ícono e ingresan, tocando la flecha que está en la base del teléfono o la que aparece arriba a la izquierda, vuelven a la pantalla anterior. Bien, próximo ícono que se nos presenta arriba. Este avioncito que simboliza los mensajes. Si nosotros tocamos el avioncito, nos va a llevar a todas las conversaciones que hayamos tenido con las personas que tienen Instagram. Acá las voy deslizando y ustedes pueden ingresar a cualquiera de estas conversaciones solamente tocando con el dedo y pueden enviarle estas fotos. Bien, flecha que está arriba a la izquierda o la que está en la base del teléfono la toco una vez y volví a la pantalla principal. Entonces nosotros sabemos que en la parte superior de la pantalla principal de Instagram podemos crear una nueva publicación. También podemos revisar quién nos está siguiendo o a quién le gustó nuestro contenido y podemos enviar mensajes. También podemos revisar las historias de las personas a las que seguimos. Bien, inmediatamente por debajo de eso se nos empiezan a presentar los posteos. Entendido por posteo esto, una persona del que sigo hace una publicación. Bien, nosotros podemos tocar sobre el nombre de la persona, podemos tocar sobre los tres puntitos. Vamos a repasar los tres puntitos que están sobre las publicaciones en la página principal. Y desde acá nosotros podemos decidir eso. Si queremos dejar de seguir, no va a aparecer más. Queremos silenciar. La persona no lo va a saber. Cada una de estas opciones ustedes pueden tocar y van eligiendo. Puedo compartir esa historia con otra persona, puedo copiar el enlace y acá yo deslizo el dedo para arriba o para abajo y se va a ir esto. Instagram ya empieza, es más intuitivo. Ya podemos sacar cosas de la pantalla, no con la flechita, sino deslizando nuestro dedo para abajo o para arriba o para la izquierda o para la derecha. Por eso siempre hay que probar. Ahora yo voy a deslizar mi dedo de abajo para arriba y ustedes van a ver que siguen estando, siguen apareciendo información, sugerencias de personas a quien seguir. Se van presentando a un cuadrado y dentro de esos cuadrados ustedes pueden ver que hay íconos y van. La idea es que vayan tocando, vayan deslizando, probando a ver a dónde los lleva y van a poder ver diferentes tipos de sugerencias. Todo esto es de la página principal. Lo que no va a cambiar en la página principal es abajo tenemos cinco íconos. El primero de la izquierda es la casita. Cuando tocamos la casita nos lleva a nuestra página de inicio y automáticamente se pone en negro este ícono. Si tocamos la lupa, ustedes ya saben que con la lupa nosotros siempre buscamos. Nos va a llevar a esta página en donde podemos buscar diferentes cosas. Voy a hacer un vídeo solamente sobre búsqueda, así que no voy a profundizar sobre eso. Si voy a pasar al siguiente ícono que está a la derecha de la lupita, lo voy a pasar por alto ese ícono. Que es este de acá en donde los lleva como a un reel. Reel se llama, que son todas como si fuese la tele. Publicaciones en donde hay vídeos, historias, todas como vídeos más que nada. Pero por ahora no lo voy a repasar. Y este otro que está a la derecha también de los vídeos, lo que hace es nos lleva como a una tienda. Nosotros podemos ver artículos y podemos buscar artículos. Yo acá voy deslizando mi vídeo de derecha a izquierda. Puedo recibir sugerencias, puedo ver. Esto ya también es para comprar. Y el último ícono de abajo de la derecha es el de mi perfil. Cuando lo toco con la yema del dedo me lleva a mi perfil. En donde tengo mi foto de inicio, tengo la cantidad de personas, de publicaciones. Esta ya es una pantalla diferente, es la pantalla de mi perfil. Probablemente también haga algún vídeo sobre esta pantalla. La idea, con eso ya repasamos los cinco íconos que estaban en la pantalla de inicio. Voy a tocar de nuevo la casita que está abajo a la izquierda. Y voy a la pantalla de inicio. Bien. La idea con este vídeo es que empecemos a ingresar a Instagram. Empecemos a tocar los diferentes íconos que se nos presentan. Y empiecen a pedirme qué vídeo les gustaría que haga sobre algún ícono en particular o alguna función. Para que vayamos avanzando. Yo voy a tocar el botón central que está en la base de mi teléfono. Y me lleva a esto, a la pantalla principal de mi celular. Espero que puedan practicar, tocar, explorar. Y que dejen los comentarios en este vídeo sobre eso. Qué vídeos les gustaría que haga. Espero que estén muy bien, que hayan comenzado muy bien el año. Y les mando un abrazo muy grande. Chau, chau.